Yo no podía dejar pasar la ocasión para recordar algo que yo formé parte incluso de esta explosión atómica que publicamos en el año 2019 en Cibercuba. Yo recuerdo perfectamente que un buen día el equipo de Cibercuba, los que dirigían la página, siguen siendo, me imagino, ellos mismos, tuvimos una reunión donde pusieron a consideración una investigación de la cual formé parte también con respecto a una casita. Una pequeña villa llamada Casa Vida, propiedad de Vilmita. ¿Quién era Vilmita o quién es Vilmita? La hija de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, recién finado, ¿verdad? Le petó la patata, creo que es la expresión que dicen los españoles para el infarto. Y de Débora. Ya verá usted de qué estamos hablando en caso de que usted no haya visto aquella investigación. Yo solo voy a comenzar por ponerles esto. Este fue el artículo que yo escribí en ese entonces. Mire ahí mi nombre. La Casa Vida de La Habana que tiene los cimientos de la muerte. Vilma se llama la nieta menor de Raúl Castro y alquila una mansión en La Habana llamada Casa Vida Luxury Holidays por la módica suma de 650 dólares la noche en 2019. No quiero imaginarme lo que vale hoy. Oye, cuando yo escuché esa cifra, a mí me vino inmediatamente a la cabeza Las Vegas. Yo que he ido tanto, que me gusta tanto, que me he quedado. Creo que no me falta ninguno de los más conocidos. Siempre he buscado la ocasión en la que los precios estén más bajos, pero me he quedado en el Belayo, me he quedado en el Cosmopolitan, me he quedado. O sea, yo conozco alguno de los mejores hoteles de Las Vegas. Esa cifra, cuando yo vi eso, yo tuve que verificar, no que me lo contara alguien. Yo entré a Airbnb, ahora les vamos a poner algunas de esas evidencias, y a mí me parecía una alucinación. Todo aquello, recuerdo que cuando escribí este artículo, comenzaba mi artículo diciendo ¿Cuánto puede hacer usted hoy, ahora mismo, con 650 dólares listos en su bolsillo para gastar de un golpe? Veamos, puede hospedarse tres noches. Busqué la equivalencia. A ver, en esas fechas más o menos, ¿cuánto costaba? Y estaban cerca de 200 dólares la noche, una habitación en el Belayo, uno de los hoteles más lujosos de Las Vegas y del mundo. Ok, veamos, puede hospedarse tres noches en el majestuoso Hotel Belayo de Las Vegas. Puede pagarse una semana entera en la paradisíaca isla de Antigua, incluido vuelo ida y vuelta desde Miami. Puede montarse ahora mismo en primera clase de un avión rumbo a Madrid, en el sur de Florida, y regresar el lunes entrante. O puede pasar una proletaria noche en la casa de la nieta de Raúl Castro en Miramar, La Habana. Así de apetitoso el catálogo de ofertas. Recuerdo además que hicimos esta compilación, que les pido permiso a los colegas de Cibercuba para recordarla, porque me parece extremadamente útil a la hora de precisamente cerrar, creo que con broche de oro, la vida proletaria que se dan todos estos hijos, nietos, parientes, allegados, maridos, esposas de fulanitos, primitos, verdad? La claque que se ha apoderado de ese país, que lo ha empobrecido hasta los niveles que vemos hoy y que te sigue pidiendo sacrificio, como bien dice Michelle Torres Corona en esta emisión de Confilo. Vamos a ver de qué estamos hablando. Miren para acá. Estas son las imágenes reales que tomamos de Airbnb. Antes de que esto explotara, dicho sea de paso, para adelantarles un spoiler inmediatamente después que explotamos esto en Cibercuba, retiraron la casa de Airbnb, cerraron ese perfil, cerraron la página de Facebook donde la promocionaban. Ok, vamos a seguir viendo. Son imágenes reales, no genéricas. Miren el tamaño de esos baños, el tamaño de esas habitaciones, esos balcones con vista a Miramar. Una belleza, ¿verdad? Cinco baños y medio. Me imagino que al igual que las casas de todos ustedes, ¿verdad? Y las casas de todos ustedes con la misma cantidad de átomo. Sí, sí, todos los tanques ahí tienen átomo para que usted pueda descargar y bañarse a la hora que usted quiera. Mira los bañitos. Hola, soy Vilma. Se promocionaba ella, ni siquiera se cambiaba el nombre en nada. La plataforma Airbnb, su dueña, la promociona como Casa Vida. Ajá, explicaba algunos de los pequeños detalles que la hacen especial. Por ejemplo, disfruten ustedes. Uno de los pocos lugares en toda la zona que cuenta con servicio de jacuzzi. Porque como todos sabemos, para el proletariado, el jacuzzi es algo que no le gusta. Si usted no tiene un jacuzzi en su casa ahora mismo en Guanabacoa, en Pinar del Río, en Bayamo, en Holguín, es porque a usted no le gusta. Eso no es cosa de proletario, ¿verdad? No porque usted no se lo pueda pagar. Miren las imágenes con las que ellos promocionaban la casita de 650 dólares por noche. Repito, 2019. Me gustaría ver hoy en cuánto, pero bueno, la desaparecieron. Nosotros contactamos con Airbnb. En fin, armamos un escándalo big time. Miren para allá. Te decían hasta el tipo de algodón con el que estaban confeccionadas las toallas que ellos utilizaban. Señores, pura alcurnia. Esto es otro nivel. Esto no es no solamente para para el proletariado. Esto no es ni siquiera para el turista cualquiera. Ese es el nivel de la familia Castro. Ahí teníamos la dirección exacta, por supuesto. Calle 20 y la séptima avenida. Miramar. Ah, eso lo recordamos muy, muy cuidadosamente porque te decían que tenían una colección tan elevada, una colección tan meticulosa de jarrones con porcelana de diversas partes del mundo y de pinturas y de obras de arte que mire cuánto podía costar lo que usted tenía que pagar en caso de que dañara lo más mínimo de esta joya arquitectónica. Cargo de hasta 562 dólares. Hija de, como les dije, Luis Alberto Rodríguez López Callejas. Y de Débora. Una de las hijitas de Raúl y de Bill McQueen. Ahora, era la única propiedad que tenía esta muchacha o que tenía su papá. Faltaba más. Algunas personas que se habían quedado, que se habían hospedado en esta mansión en Miramar, comentaban que le agradecían enormemente la recomendación de ella en otras partes de Cuba y en otras partes del mundo, porque también la misma familia propietaria de esa casa tenía otras propiedades donde otros viajeros habían recalado y habían tenido exactamente la misma formidable experiencia. Vedado, Trinidad, eso en Cuba. Además, en Airbnb, por cierto, se hablaba ella misma, Vilma. Tú seguías, tú sabes que lo puedes ver, ¿no? Los lugares donde tú te has quedado. O sea, incluso tú eres propietario y también donde te has quedado. Había un catálogo bastante amplio de fotos muy parecidas y de referencias a lugares a los que ya hemos mostrado de Sandrito, del otro Tony y demás y demás. Pero tranquilos que lo que ellos han construido. Estos castros que se adueñaron de nuestro país han construido un país con todo, de una república, con todos y para el bien de todos. Esto es lo que disfrutan todos ustedes, ¿verdad? Vamos a terminar precisamente de escuchar. Vamos a ver ahora con qué se nos baja precisamente Michelle Torres Corona ya en las postrimerías de su formidable programa. ...social del modelo socialista. Y hoy estamos convencidos de que los resultados de la investigación serán dados a conocer, porque no hay vergüenza en el hecho de llevar a la luz el crimen y la irresponsabilidad, sino en el vil acto del encubrimiento. Volvemos a Toledo Sande y su artículo en Cuba Periodistas cuando dice La primera víctima de la corrupción es la confianza. Por algo Fidel, líder indiscutible de la Revolución Cubana, siempre hizo énfasis en la batalla contra esos vicios, contra esas formas degeneradas de existencia del dirigente, del funcionario, contra esa cultura. Formas degeneradas, dice este muerto de hambre, que también tiene que tener el estómago vacío. A este le lanzan un huesito. No se crean que esta gente vive como... No crean que ese estilo de vida es para cualquiera. No, 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 no. Tú no perteneces a nosotros, pelagato. Tú eres el nuevo comemierda que tenemos, al que estamos utilizando, al que le lanzamos un par de monedas, le lanzamos dos o tres semillas para que se alimente un poquito, para que pueda seguir haciendo este trabajo. Pero tú también te vas a comer el cable. Tú no vas a viajar en yates, tú no vas a tener estas propiedades. Y aún así, tú nos vas a defender. La figura de la simulación y el latrocinio, de la que es tan difícil despojarse. Claro. El general de ejército, Raúl Castro, también lo tenía y lo tiene claro, como Fidel y el Che. La corrupción es equivalente a la contrarrevolución. Y es corrupto todo aquel que roba, todo aquel que se vale de su cargo para obtener prebendas, todo aquel que no vive como el pueblo, más aún en días como estos en los que la escasez y los apagones minan el bienestar de tantos. Sabemos como Martí que la miseria pasa, pero la deshonra no. Y no hay peor deshonra que acumular privilegios mientras se pide sacrificio, mientras se exige disciplina. Nadie puede estar por encima de la ley. Nos damos cuenta. Todo esto que estamos viendo forma parte de la más pura y dura legalidad a la cual acceden todos los cubanos. Te digo algo, Michelle. Por un octavo de las riquezas y de la opulencia que yo acabo de mostrar ahora mismo en los nietecitos, hijitos, parentitos, hijastros, primos, cuñados de esa familia, por un octavo de eso, cualquiera en Cuba termina preso y todo eso termina decomisado porque lo hemos visto, ¿verdad? Pero esto no se investiga. Pero esto tú no tienes cojones, no te atreves ni en tus peores pesadillas a exhibirlo en televisión. Ah, no, pero nadie puede estar por encima de la legalidad. Correcto. Pero incluso más allá de lo legal pesan los más de 60 años de lucha y resistencia de Cuba. Los que no puedan con ese peso, con esa exigencia, los que no tengan la capacidad de lidiar con esa responsabilidad histórica deben renunciar. Y los que intenten engañar al pueblo, los que lucran con el erario público, para eso es la justicia, severa y rauda. Los corruptos ponen en peligro a la revolución, pero nosotros la vamos a salvar. Los corruptos ponen en peligro a la revolución, pero nosotros la vamos a salvar. Y te lo dice así con ese careto, ¿eh? Y termina diciendo eso así en tu propia cara. Yo les voy a decir una cosa y ya voy a terminar por hoy. Tenía incluso otros temas de la actualidad cubana, pero realmente creo que ha sido lo suficientemente representativo este segmento como para dejar comida también informativa para mañana. Hay dos cosas que yo quiero decirles a modo de resumen de todo esto. Lo primero, y esto se lo digo a Confilo, a Cuba Debate, al nauseabundo guerrero cubano, a todos. O sea, aquí están incluidos todos. Ustedes quieren demostrarnos que esto es mentira. Muéstrennos cómo viven ellos en realidad. Tú quieres decir es mentira. Mira, cogiste Photoshop y me pusiste a Raúl Guillermo en ese yate. Por ejemplo, bueno, muéstrame, por ejemplo, llévame a la casa. Tomen un teléfono, vayan a la casa de Raúl Guillermo, vayan a la casa de los principales dirigentes de ese país, de los guardaespaldas como él, del séquito del poder. Muéstrennos las condiciones en las que viven los mismos que llevan 65 años pidiendo sacrificio. Eso se resuelve. Usted quiere eliminar rumores. Usted debe abrir sus puertas de par en par. Yo no tengo nada que ocultar. Tú me estás acusando a mí de algo que es mentira. Y si a mí me interesa, porque si a mí tú no me interesas para un carajo, según es el caso, es evidente que no les importa. No, pero si a mí me interesa lavar mi nombre, limpiar mi imagen ante el pueblo cubano, en este caso, sobre todo porque son muchos funcionarios públicos y muchos sencillamente los descendientes, los que se empapan de esas mieles. Muéstrennos cómo viven, porque en 65 años, cada vez que tenemos pruebas de cómo viven es de esa forma. Desde el oficialismo, ustedes nunca nos han mostrado nada. Entonces se tienen que meter la lengüita donde no les del sol. ¿Verdad? O sea, usted quiere contrarrestar esto. Perfecto. Muéstrame, muéstrame de verdad dónde vive cada uno. Pero no me armes una escenografía, que tampoco somos tan tontos que me busque ahora un bajarec y me digas, mira, esta es la casa verdadera de Sandro Castro. No porque hemos tenido demasiadas imágenes de él. Por ejemplo, cómo vive, no. Muéstramelo a la pata por toda la calle, hoy, mañana y la semana que viene. Muéstrennos la vida que tienen todos y nos van a dejar muy mal parados. Eso es lo primero. Pero lo segundo y es con lo que voy a concluir. Ustedes saben lo peor de todo esto. Ustedes saben lo más degradante de todo. Yo creo que ya el límite ya de ahí hacia abajo es magma. No, ya no hay subsuelo, manto freático. Ya usted llegó ya al núcleo de la tierra. Vaya. Que hay muchas personas que te siguen diciendo que eso es mentira. Que hay muchos de los más muertos de hambre de todos los que pasan un hambre del carajo que te dicen que eso es mentira, que eso es un invento del enemigo. Que te dice que eso es un invento del gusano este, del contrarrevolucionario, el otro. Y tú le dices y en qué te vas a decir que es mentira? Hombre, en que lo dice el periódico Granma. En que te lo dice Cuba Debate, en que te lo dice la mesa redonda, dice allá. O sea, a ver si entiendo los mismos que dirigen eso, te dicen que eso es mentira y tú les crees a ellos. ¿Y por qué no te llegas a las casas de ellos? ¿Dónde viven ellos? Todos ustedes que tienen de vecino a un dirigente en Cuba, no de estos niveles. No estamos hablando de la familia real, por el amor de Dios. Estamos hablando sencillamente de los primeros secretarios del partido, como siempre le digo, de los gobernadores. Todos ustedes saben perfectamente. Todos ustedes conocen que son las únicas casas que tienen electricidad en el barrio. Que a las únicas casas que no se les va la corriente milagrosamente es a la de los que mandan. Eso ustedes lo saben. Pero hay veces que usted no conoce. Casi nunca. Óyeme, esa mansión de quién es, ni pregunte, sigue para adelante. ¿Por qué esa casa vida que les acabamos de poner, propiedad de Vilmita? Eso está ante las narices de todos, pero probablemente usted crea que es un museo. Aunque no es difícil, porque eso suele tener el simbolito, ¿verdad? De arrendador privado o lo que sea. Y usted ve y salir extranjeros de ahí. Y usted no se pregunta de verdad a quién pertenece. Y sobre todo, ¿cómo pudiste tener eso? Porque en el capitalismo, donde el mercado es el que manda y donde los negocios son los que mandan, es muy fácil entender la ruta del dinero. Pero en Cuba socialista, eso de verdad que no te llama la atención. ¿Saben por qué no les llama la atención? Porque han aprendido a vivir como carneros. Porque muchos han aprendido sencillamente a disfrutar la mentira. ¿Quién soy yo para querer despertarlos? Yo no hablo para ellos. Si despiertan voluntariamente, qué maravilla. Pero yo no creo a estas alturas en el autoengaño. Yo no creo. Yo creo en la mala intención. Yo creo que hay personas que están podridas por dentro. Se intoxicaron tanto con esa semilla del mal de la que se habla en el documental que les estoy recomendando desde el principio. Que sencillamente esos son los lentes mediante los cuales ven la vida. Porque es imposible que yo le esté dando la dirección exacta de dónde está una mansión como esa que cuesta o costaba en el 2019 650 dólares la noche. Y usted no haga la tarea de por lo menos aparecerse y decir déjame ver si esto de verdad está aquí. Y llegar y decir, óyeme, vaya, yo soy el delegado de la circuncripción no sé cuál. Yo me estoy muriendo de hambre. Yo he trabajado toda mi vida. Yo quiero saber de quién es esto. Esto del Estado. Qué es esto? Una casa de oficina? No, esto es propiedad de quién? Verdad? Y seguir la ruta del dinero. Si usted no lo quiere hacer, sencillamente usted merece morirse en la miseria. Punto final con filo. Ahí tienen malaria. Espero que en el próximo programa de este jueves también salgan a responder esto. Verdad? No, porque es que solamente Alejandro Gil. Mira, da un poquito de pereza. No, no es el único. Tenemos demasiada. De hecho, en el 2015, ¿dónde estaba Alejandro Gil? Yo no tengo ni idea dónde estaba en el 2015, pero yo sí tengo idea de dónde estaba Tony Castro, por ejemplo. Y se lo acabo de recordar a muchos de los que me están viendo a continuación.